¿Tienes algo pensado o no? ¿Papás que le puedo recomendar algo? Está buscando el catálogo. ¿O qué? El catálogo. ¿El? Catálogo. Ah, el catálogo, sí. Videoclub, videoclub. Así como el nuestro, es el único que queda. Te seguís atrasando, cada vez debes más plata, pero no resolves nada. ¿Cómo se le da un mechorro? Si no le metemos una inyección de guita al video, no sé si llegamos hasta el fin de año. Si ustedes necesitan dinero de Gladys... Acá, acá, Gladys. Es un préstamo. Yo tuve un familiar con un problema grave con la droga. Mucha gracia no me causa. No entiendo un chiste gracioso. ¿Cuál es el problema? Gracioso, nada. De gracia, ninguna. Yo no me drogo, pero ¿qué gracia tiene alguien que se droga? En realidad, la gracia es que el oso hace cosas que no son de oso, de personas. Cosas que no son comunes. Ellos tienen un lugar para hacer un negocio. Yo me encargo de eso. ¿Tenés el cheque? A este tipo hay que lo buscar. Queremos que nos devuelvas la plata. Dale, gordo, larga la plata. ¡Pero pará! ¿Te parece que así se resuelven las cosas? ¡No me volví la guita! ¿Así que van a la calle y le pegan al primero que pasa? Después contame qué te pareció esa combinación. Héctor acaba de recomendar Spanglish. ¿Te oí que estabas hablando con la 3.899? ¿Qué película te pidió? Es una cagada. Malicia, malicia. ¿Spanglish? Ahí elegiste mal. ¿Qué pasa si me gusta Spanglish? Para mí tuve unos momentos súper arriba y la parte emotiva de la nena... Al fuerte, de la nena es otra cagada. Es una chicanita cagada. No, el otro catálogo. ¿El qué? El otro catálogo. ¿El? Otro catálogo. ¿El otro?